Por él. ¡Nada! Una canción de Arjona. A ese Arjona, ¿cómo le darían un pedazo? Yo la verdad no creo que lo consideré. ¿Ya hablaron del chisme del player de Rainbow? No. No, 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 no. Está relacionado con un vato de la comunidad. ¡Pero ya di! ¡Pero ya di! ¡Pero di, güey! ¡Pero di, güey! Lo banearon por burlarse del Pugidos. ¡Ah, la verga! ¡Nadie se burla, man! ¡Pero di el nombre a ver si sé quién es! ¡Dilo, güey! No, no me acuerdo. ¡Dilo, güey! Otro buen chisme completo. ¿Tiene un hispano? Pues... ¡Dilo, Sidera! Es que no lo acuerdo. Solo lo leí rápido. No vi detalles. Viene con pinche chisme a medias el cabrón. Oye, mira, ahorita te lo consigo yo rápido. ¿Por qué todo estaba en español? Nada más que no lo explanten otra vez, por favor. ¡Ah, anda, se mamó Larry! No, pero pues uno está aquí haciendo su chamba. Su chamba. Eh... Atención, el enemigo encontró una bomba. Ok. Ah, y es aquí en esta. Ajá. ¿Pero dónde lo leíste? En Reddit. No, es un anuncio. A ver, espérame, Trento. Voy a... Voy a traer mi comida rápido. Vergas, ¿qué quiero? A ver. Jugador... Elizalde. Será asuncionado con seis meses sin poder participar en las competencias oficiales de Ubisoft. Ni puta idea. ¿Pero hay clip? ¿Hay clip de eso? Ni puta idea. ¿Quién sabe? Porque según... Lo borró todo. Perdón. Ya dije nada, hombre, güey. Ya dije nada, hombre, güey. Y luego... Ya dije nada, hombre, güey. Pues quién... Pero quiero ver cómo se burló. El burro. Quiero reír. Ya dije nada. Ya dije nada. Ya dije nada. ¿Muerto acá? Cuidado. Ah, ¿por qué se fueron dos, güey? Porque son tres. No, pues... Sintieron la presencia. ¿Quién fue? Pues van a estar aquí, entonces, porque acá escucho. Ahí están. Ahí están, ahí afuera. Estoy dando con la cámara. Está muertísimo. Una bala. Una bala. ¿Ahí está? ¿Lo bajé? ¿Muerto? Por el baile. ¿Son tres? No. Una bala, buena. Verga. Fue el único loser que se murió. La verga. Es que, güey, lo maté por la pared, güey. Soy una verga, chat. Eres una verga, mi amor. ¡Victoria complicada! ¿Compli... ¿Eh? ¿Ah, eso sí? ¿Victoria complicada? No sé por qué quedamos tres dos. Y... Yo quedé arriba de la ri... Eh, aquí ya pasaron bien el chisme, mira. A ver. A ver. ¡Pendejo! Este güey está bien pendejo. El senador no se ha contado el chisme. El jugador Elizalde se ha sancionado con seis meses sin poder participar en las competencias oficiales de Ubisoft. Luego había revisado la evidencia donde se muestra una infracción del código de conducta del Rainbow Six Siege. Al borrarse el impedimento del hable de uno de los creadores de contenido de la comunidad. A ver. 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 Genetro. Ven! Vamos por allá. Como en valorampe. Drones listo. Pues, mira. Puedes entrar Vale, chat, vamos a hacer los deseos De Sideral y ya, ¿vale? Oye, pero regresan al server Regresan al server Vale Pues ya nos vamos a acabar igual Ya nos vamos a acabar igual, amor No, pero pues Yo estaré en la compu No voy a aprender Verga Tengo el clip Donde se burlaron de poquitos A ver, a ver, a ver A ver, pásalo aquí en general ¿Y quién fue el que reportó? O sea, no creo que haya sido pujidos ¿Tiene que ser él, no? A ver, ¿les comparto? Sí ¿Están viendo todos? Ah, pero hay que intentar no reírnos Sí ¿Qué te pasa? Hay que ver si podemos Nosotros somos compras del pujidos Es weiss, ¿no? Por eso, por eso Por eso nos va a dar risa Pero quiere intentarnos reírnos Ok, ¿ya listos? ¿Homor, está lista? Sí, sí Yo aquí, pero con Con la voz de pujidos Oh, no, madre No va a tardar dos ron De aquí a la otra Mata Espera, eh Inténtale, inténtale, yo aquí Si aquí, si no, no entiendalo Inténtalo, intentalo Si no, me meto a garaje, eh Es que el pinagón Tiene que ir a mil los gachos Y luego todos los matos Tiene que pulgar el blue Para poder conquistar la madre Continúa, ¿cómo? ¿Me vas a banear de las retas o qué? Yo pensé que iba a ser un reto, pendejos Se oye bien ardido ese wey Sí, se escuchan bien ardidos, wey Se pasaron de verga Ah, mira, pujidos respondió el tweed A ver, a ver, a ver, ¿qué dijo? A ver qué, a ver, a ver, a ver A ver A ver, pásenlo Ah, pues ahí está el tweed, amor, en general Ajá Ah, o sea Era recurrente Que hacía eso Sí, ya vi Nah, pero pues Vatos ardidos nomás Y ya Literalmente eso Anyways ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, los deseos de ser Los deseos de ser Los deseos de ser Eh, a ver Compartir ¿Pero quiénes son? Dicen que Min Чís A ver